Eso significa que si usted puede tener mayores ingresos o unir otro salario, usted ya sabe que de 80 en adelante va a poder aspirar. Por ejemplo, une dos salarios de mil dólares, ambos con salarios limpios que no tienen ningún tipo de descuento. Eso significa que el banco le va a aceptar un descuento de 300 más 300 son 600 dólares. De seguro ya aplica para una casa de 120 mil, pero no sé si con esos dos mil dólares aplicaría para una casa de 130 mil. Dos mil dólares, 600 podemos estar hablando que podría llegar máximo entre dependiendo el plazo. Si es a 35 años, unos 145. Ok, entonces ya lo saben, con dos mil dólares de seguro la casa de 120 mil y si es una casa que se pasa de los 120 mil porque va perdiendo fortaleza en los intereses que subsidia el gobierno, entonces puede estar en ese rango hasta 140 mil.